El Gran Domingo Familiar se vivió en esta ocasión en Colinas del Padre, donde se desarrolló la carrera Recrear Rita, además de caminatas y una convivencia donde participaron decenas de familias enteras, en un evento que fue coordinado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, el Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas y Grupo Santa Rita. Domingos Familiares es una iniciativa del CEDIF y de su presidenta honorífica Sara Hernández de Monreal, que en esta ocasión incluyó la colaboración de dependencias del gobierno de Zacatecas y la iniciativa privada. Esta vez el evento se trasladó a la colonia de la capital zacatecana, Colinas del Padre, a donde acudieron infantes desde los dos años hasta adultos de todas las edades, quienes vivieron con gran emoción una mañana dominical diferente. Dentro de las actividades del evento se llevó a cabo una carrera infantil en la que resultaron ganadores Zoe Elizabeth, Victoria Navarro y Matías como primer lugar. Los segundos lugares fueron para Miguel, Yaritzi Guadalupe y Edgar, mientras que los terceros lugares fueron para Lea, Brittany y Aimee Irene. El director general del Incufides, Javier Núñez Orozco, se encargó de dar el banderazo de salida para la carrera infantil, a la vez que personal del instituto estuvo apoyando durante toda la carrera para que todo saliera en tiempo y forma. Posteriormente se llevó a cabo la premiación para las diferentes categorías, de forma que en la rama libre general femenil, María de Jesús Ruiz Acuña, Rose Kangongo y Marcelín se subieron al podio para recibir su premio, mientras que en la varonil Miguel Ángel Hernández, Jesús Alejandro García y Saúl Lara obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar respectivamente. El premio para el primer lugar fue una cantidad de 3 mil pesos, para el segundo 2 mil pesos y para el tercero 1 mil 500 pesos, además de haber sido parte del sorteo de una pantalla de televisión, un Nintendo Switch y una tableta electrónica, en donde también fueron incluidos todos los inscritos en las diferentes carreras. Cabe mencionar que todo lo recaudado a través de las cuotas de inscripción será donado a la Asociación Civil Creando Ilusiones, en apoyo al tratamiento oncológico de las niñas y niños con cáncer de la entidad. Finalmente, las familias pudieron disfrutar de una caminata en la que se incluyó a sus mascotas, además de brindarse y realizarse activación física, talleres deportivos, regalos y diferentes sorpresas.